Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí 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 Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Ocida por mí ¡Gracias!